La festividad de todos los santos es el día que más visitas reciben los cementerios. Hoy el panorama es muy diferente al resto de días del año. Miles de personas acuden a los campos santos para recordar a sus familiares y adornar con ramos de flores las tumbas de sus allegados. Lo que más se demanda siempre es el clave y la margarita, sobre todo, lo que sea en termos, es lo que más se demanda. ¿El color? ¿Cómo son los clave? El clave es siete. Me va a dar también dos de clave. ¿De rojos o de blancos? El rojo. Como cada año, las floristerías hacen en estas fechas su particular agosto, pues la venta de ornamentos florales para esta celebración católica les reporta un buen aumento de ingresos y la lluvia finalmente ha dado una tregua y las visitas no han disminuido. Hoy también ha abierto sus puertas el cementerio británico, una edificación de mediados del siglo XIX situada enfrente del Cementerio General de Valencia. Aunque su nombre formal es Cementerio Británico Protestante, la mayoría de las personas que reposan allí son de otras nacionalidades. En Galicia también se cumple la tradición del Día de los Difuntos, pero en el municipio lucense de Monterroso se conmemora además la Feria dos Santos, una cita festiva en la que es posible adquirir bisutería o degustar una buena ración de pulpo y empanada. Porque en la celebración de esta fiesta también se benefician otros sectores, como la pastelería. Los buñuelos, huesos de santo y los panellets protagonizan este día. Los comercios catalanes calculan que venderán en todo el fin de semana un 3% más que el año anterior, unos 250.000 kilos de panellets para indultar la festividad de todos los santos.